Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche Madre, óyeme en la noche de mi juventud Madre, óyeme, mil peligros has hecho en mi vida Madre, óyeme, la esperanza de amor y de fe Madre, óyeme, en las sombras no encuentro el camino Madre, óyeme, de tu lado feliz cantaré Madre, óyeme, la esperanza de amor y de fe Madre, óyeme, la esperanza de amor y de fe Madre, óyeme, una flor, una flor con espinas que es bella Madre, óyeme, un amor que ha empezado a nacer Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construír, caminar aunque vuelva a caer Madre, solo soy el anhelo y la carne que luchan Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner La, 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 la... La, 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 la...